Tus calles acarician mi alma Dulce portal de mi patria, hoy te vengo a saludar Son tus guayras, tu paisaje, las que me hacen regresar A tus calles polvorientas y a tu gente sin igual Para cantar entre nacido, un milakiado, mi ilusión Son las letras que han nacido, se hicieron la canción Desde el centro de mi alma, desde el fondo del corazón Ya nunca podré olvidar, mi bonito Llevo dentro del alma, con besos, flor de piel Cantando voy esta santa, fiel testigo del ayer